Hola a todos y bienvenidos aquí a Arteta, que es broma, se me recuerda de mis primer videos, lo del cuchillo a 100 grados, pero bueno, estamos aquí en mi cocina, número 1, porque tengo 2, pues vamos a hacer esto, primero pesaremos 10 gramos de albahaca, ¿vale? que no podréis olerla, pero huele este aquí, o sea, si lo podéis oler, huele albahaca, y más o menos pesaremos 10 gramos en hojas, pero bueno, ahora vamos, después de pesar 10 gramos, para que sepáis, que más o menos son 10 gramos, no hace falta que sean exactos, eso sí, pero hay que aprovechar lo máximo posible en hojas, y luego apagar, apágate, hijo de puta, y luego, de estos, esos, 10 gramos, hay que usar 20 de estos, mmm, sí señor, así que cojamos, un, que está ahí, que está ahí todo, es lo mismo, esto aquí, lo pesas, 20 gramos, aproximadamente, hasta necesitaremos un rallador, que aparezera aquí, en, 3, 2, 1, ta, 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 ta. Me ha sido más mal de lo que pensaba Bueno, voy a cortar el queso Eso sí, una cosa Es granapada, ¿no? Ya sé que no es parmesano Lo sé, pero no soy tan rico como para comprar Parmesano Es muy caro Más o menos he pesado 25 gramos No hace falta que seis Precisos y exactos Amigos, tampoco tengo opiniones Porque también son muy caros Así que, utilizaremos Nueces Que no tienen ni gluten Ni nada, son muy buenas en omega 3 Y bueno Pero no queda tan mal Con nueces No queda tan mal He quitado el germen Que el germen es esto verde aquí, ¿vale? Y bueno Es ponerlo todo Ya está aquí Luego cerrarlo Si es que se cerrarlo con una mano Claro Y damos al botoncito ¿Qué? Amén Bien Entonces,нулémos el aceite un poco, hay que echar el aceite y ya tenemos el pesto, eso si el aceite es aujimetro y calcular así un poco si os podéis probar está bueno aunque no sea con parmesano y piñones, está bastante bueno así que ya sabéis como hacer pesto para pasta yo ya la pasta, pues la compréis y la ponéis la cocéis la pasta y poco más, ya está